La educación de nuestros niños es nuestra prioridad. Por eso, invertimos 369 millones de pesos para que de manera gratuita 370 mil niños tengan útiles escolares y 308 mil tengan sus uniformes deportivos. Así, con estos apoyos, impulsamos el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y jóvenes para que lo único que les preocupe sea estudiar. Contigo, seguimos avanzando en educación. Gracias por ver el video.